El Campín instaló 15 máquinas para identificar a cada uno de los aficionados que ingresan por las entradas norte y sur, otro ahora fuentes de violencia. En muchos estadios del mundo este sistema ya es antiguo y ha probado la importancia que tiene para la seguridad de los usuarios al mismo. El proceso es sencillo y tarda menos de 10 segundos por persona. El sistema toma dos fotografías en primer plano, una en la cámara superior y una en la cámara inferior, toma todos los datos de la cédula, la huella dactilar con calidad forense, o sea que sirve para la registraduría, la fiscalía, para cuál identidad oficial y le da un sticker, una credencial donde debe ubicarse. Es una medida muy buena porque saben quién ingresa al estadio y si ocurre algún tipo de desmán o algo pues ya saben quién fue. La primera prueba real se realizó en el debut de Liga entre Millonarios y Equidad, la segunda será el próximo sábado en el partido entre Santa Fe y Nacional. Inicialmente queremos hacer una prueba para identificar qué personas ingresan al estadio, vamos a tener una base de datos que inicialmente solo nos va a servir para que en caso de alguna perturbación del orden público podamos identificar personas. El sistema no cubre a los extranjeros, aunque trabaja en un escáner que permita la identificación con pasaporte. Gracias.